Mirupana 49, domingo 6 de agosto de 1978, Siri Nisargadatta Maharaj, sea libre de la necesidad de conciencia mientras esté todavía el cuerpo. Es por la gracia del sí mismo interior que uno tiene devoción y persigue el camino espiritual. Uno deviene silente y santo. Con esta conciencia usted no hace nada que no deba ser hecho. El deseo de obtener la realización del sí mismo lleva al gurú. Es fácil en la compañía de su palabra y con la atención constante en el significado de la palabra. El sí mismo supremo, que es inalcanzable, está aquí de forma natural. Es perfecto, completo e inmutable. La verdad alcanzada de este modo no puede ser explotada por la mente. La naturaleza del sabio no puede ser vista por la mente. El conocimiento logrado por esta asociación está siendo constantemente pateado por las gentes. ¿De ahí qué? ¿Cómo puede haber orgullo en la compañía de un sabio? El mundo parece estar bien tal como está. No queda ninguna distinción entre lo bueno y lo malo. Para mí, la vida no tiene ganancia ni pérdida. La vida y la muerte son conceptos. Un individuo deviene lo que él se considera a sí mismo que es. El mundo se mueve con la fuerza de la palabra. Sin embargo, la palabra no puede indicar la verdad. Dentro del principio no manifestado aparece la sensación de eseidad. La palabra se crea ahí. Hay caos en el mundo. ¿Quién es antes de eso? Si él, el uno, no estuviera siempre ahí, ¿quién podría saberlo? El conocedor de la palabra es anterior a la palabra. Ese que es anterior a la palabra es la bendición del Sadguru. El discípulo entrega su eseidad al Sadguru y éste le otorga esa bendición. Él da la naturaleza pacífica y eterna que es naturalmente suya. Tras investigar al sí mismo, uno deviene silente. Mientras que los demás están atareados satisfaciendo sus necesidades. Las escrituras dicen que ignorar al Eterno para Matman conduce a la muerte conduciendo a otro nacimiento. Y el Shiva vive para morir. ¿Qué es la muerte? Uno sabe que la fuerza vital abandona el cuerpo. ¿Significa esto que usted muere? Lo que usted experimente no durará, puesto que depende de la respiración. Cuando se establece la fe en el Gurú, usted sabe lo que es la muerte. No utilice la devoción a Dios, los cánticos o la penitencia para obtener algo. Sepa que usted es anterior al primer día que usted presenció. La vigilia viene por la mañana desde el este, por así decirlo. El que se despierta es anterior a eso. La verdad no se logra sin la gracia del Gurú. Su sensación de yo soy es anterior a las palabras. El lenguaje significa mente, que significa prana. La sensación yo soy un hombre o yo soy una mujer viene solo después de que el mundo aparece. Somos anteriores al lenguaje, a la vigilia y al sueño. Eso que es anterior al sueño, anterior a la vigilia y anterior al lenguaje, es su verdadera naturaleza. Usted aprende esta verdad en compañía de un sabio. Después de que Dios olvida su divinidad, lo que queda es la naturaleza del sabio. Su verdadera naturaleza. Lo real viene cuando la idea, yo soy fulanito de tal, acaba. La verdadera naturaleza prevalece, la cual es anterior al conocimiento. Reconozca lo que es diferente de su verdadera naturaleza. Insista en eso. Meditemos en silencio. Meditemos en silencio.